Soy 100% bragado y mexicano hasta la madre Me gusta tomar cerveza, tequila y también te pache Y de vez en cuando pulque pa' que Pancho se me pare Me gusta vivir de noche entre bares y cantinas Pero lo que más me gusta son las mujeres bonitas Me gusta agarrar parejo, cantadas y solteritas En mi orgullo haber nacido 100% mexicano Porque somos descendientes de hombres que fueron bragados No se andaban con rodeo a la hora de los balazos Traigo mis dos perulares para lo que se me ofrezca Uno es para los negocios y otro es para las muñecas Hay que seguir la parrata y que se nos amanezca Tengo amigos donde quiera porque soy muy andariego Siempre rompo corazones porque soy muy mujeriego Aprovecho que estoy joven pues muy pronto me haré viejo Es mi orgullo haber nacido 100% mexicano Porque somos descendientes de hombres que fueron bragados No se andaban con rodeo a la hora de los balazos No se andaban con före a la hora de los balazos Porque somos descendientes de hombres que comparaban los km